Música Joaquín Murrieta, cabe mencionar que hoy Aún muchos de los aspectos sobre la vida de este personaje son un misterio Hay quienes ponen en duda su existencia Otros que afirman que no era mexicano Lo oficial dice que murió en un tiroteo Y debido a ciertos puntos esto incluso llega a ser dudoso Otros dicen que logró sobrevivir durante muchos años hasta llegar a la vejez Y morir en su natal sonora Lo cierto es que su nombre apunta tanto a leyenda como historia Pero ¿Quién fue Joaquín Murrieta? ¿Y de dónde las incógnitas que rodean a este hombre? Al que el gobierno de California asignaba como un bandolero Antes de hablar de la vida de este personaje Es importante mencionar los hechos y contextos de ese momento Primero, recordemos la invasión estadounidense a México Mejor conocida como la guerra de intervención estadounidense en México En aquellos años, ese país se encontraba en pleno auge expansionista Fijando sus ojos en el territorio mexicano Esta guerra terminó con la firma del Tratado de Guadalupe y Dado Siendo la pérdida más de la mitad del territorio nacional Incluyendo a la Alta California Que entre los años de 1848 y 1855 vivió su fiebre de oro Mejor conocida en inglés como la Golden Rush de California En la cual miles de inmigrantes llegaron a ese estado en busca del meidenal precioso Entre esos, se encontraban miles de mexicanos sonorenses, chilenos, americanos E incluso europeos y chinos Muchos mexicanos eran oriundos de esas tierras Nacidos antes de la guerra y el Tratado de Guadalupe y Hidalgo Entre ellos y los migrantes tenían las mejores vetas de oro de las tierras Por lo cual, se comenzó a proporcionar un ambiente de xenofobia y odio desmedido hacia estas personas Esto llevó a una serie de ataques en contra de los latinos principalmente Incluyendo la firma de una ley de 20 dólares por mes a los mineros extranjeros Siendo este el contexto en el cual se desarrolla parte de la vida de este personaje Que comenzó como un simple hombre llegando a una tierra extranjera en busca del mineral precioso Según los cronistas, su nacimiento se puede ubicar entre 1830 Naciendo posiblemente en trincheras o en álamos de Sonora Se dice que fue atraído por el llamado del oro Junto con su mujer, se fue a California con su hermano, que ya se encontraba ahí Permaneció haciendo trabajos normales durante un tiempo En un día como otros, mientras él se encontraba trabajando Su esposa fue violada y asesinada por unos americanos Mientras que su hermano fue colgado por un crimen que no cometió Todo esto en presencia del mismo Joaquín Tras esto, Joaquín se dio a la tarea de encontrarlos y vengar a su hermano y esposa Sin embargo, esto nunca sucedió Pues desperdió la pista y nunca los encontró Sin embargo, otras fuentes dicen que sí logró encontrar a uno de los asesinos de su esposa A quien le dio muerte Poco a poco, este hombre empezó a forjar una leyenda tras su nombre A su lado, viajaban otros mexicanos que reunió para perseguir a los asesinos de su familia Estos hombres eran personas que al igual que él, sufrieron el maltrato de los americanos Eran mexicanos como él y muchos horiundos también de Sonora Se dice que a partir de aquí, Murrieta dedicó su vida a asaltar a los americanos ricos También se dice que le repartía su dinero a los mexicanos pobres y maltratados de California También hay otras versiones Se dice que el mismo Joaquín también le robaba a mexicanos ricos de la zona Hasta que tras una experiencia se decidió únicamente a robarles a los americanos Y repartirlo todo entre mexicanos por igual De la forma que haya sido, aún no se sabe cuál de las dos versiones es correcta Como bien se sabe, falta mucho que investigar Rápidamente, él y su grupo empezaron a agarrar fama Se conocían como los 5 Joaquines O simplemente como los Joaquines, debido a que todos eran tocayos También, otra vez, hay quienes afirman que el grupo era más numeroso Un hecho que sí es seguro es que se dedicó a la captura y contrabando de caballos Desde Estados Unidos hasta Sonora Y de Sonora a Veracruz Llevando posiblemente en su cuenta más de mil caballos Por la captura de Murrieta se ofreció una recompensa de 5 mil dólares Por parte de la Comisión de Asuntos Militares de California En esas fechas se creó un grupo llamado Los Rangers de California Quienes se les ordenó acabar con Murrieta A cargo de ellos estaba un hombre llamado Henry Love Sobre su muerte existen dos versiones La oficial proporcionada por los americanos Y la leyenda Según la versión oficial proporcionada por Henry Love Él y sus hombres persiguieron a Murrieta durante mucho tiempo Y en el arroyo de Cantúa se le enfrentaron a Murrieta y sus hombres En un tiroteo que se dice que acabó con la muerte del mismo Murrieta Y posiblemente con uno de sus hombres Seguramente su mano derecha El mismo Love le cortó la cabeza y la metió en un frasco Para después llevarla a varias ciudades de California Donde cobraba un dólar para que la gente fuera a ver la cabeza del mismo Joaquín Murrieta Varias personas confirmaron que esa era la cabeza de Joaquín Murrieta Dando por finalizado el caso Sin embargo, hay varios argumentos para desacreditar la versión oficial Como el hecho de que el mismo Love mantuvo lejos de las zonas lideras Donde la gente conocía bien a Joaquín Y podía dar testimonio de fiar Por otra parte, a Love y sus hombres se les dio una buena recompensa Por la muerte de Joaquín Murrieta Recompensa que ellos anhelaban desde que se les contrató Así es como comienza la segunda versión sobre la muerte de Joaquín Murrieta En esta versión se dice que en realidad sí sobrevivió al tiroteo Al que mataron fue a uno de los suyos Que se llamaba también Joaquín, Joaquín Valenzuela Esto tiene fundamento en varios puntos que surgieron después de la supuesta muerte del mismo Joaquín Incluido el hecho de que la banda de los Joaquines seguía asaltando luego de la muerte de Joaquín Que obviamente se pudo reorganizar sin el propio Joaquín Pero lo que refuta el hecho de que este hombre siga vivo Es que mientras Love presumía su triunfo Llegó una carta al gobierno de California Esta carta estaba firmada por el mismo Joaquín Murrieta En donde él mismo les decía a los americanos Aún sigo vivo y mi cabeza sigue en mi lugar Tiempos después se dice que se retiró a México y continuó con sus actos de contrabando de caballos Falleciendo a una edad avanzada en su natal Sonora A todo esto se le suma la existencia de un documento firmado en el año de 1882 por el mismo Joaquín En Baja California, en la hacienda de su cuñado, en la colonia agrícola de Tecate En fin, ha habido defensor de los mexicanos amenazados O uno de los más buscados bandoleros por el gobierno de California en sus tiempos Querido por los suyos y odiado por los americanos Gran parte una leyenda que inspiró a otras Ese fue Joaquín Murrieta el mexicano que luchó en una tierra perdida ya hace mucho tiempo Puede que mucho de lo que aquí se haya presentado sea solo una leyenda popular O todo en realidad es verdad En estos tiempos se realizan aún investigaciones para resolver qué es y qué no realidad Es importante destacar unos hechos erróneos o que al menos se ponen en duda sobre este personaje histórico Pues al ser mucho de lo que hizo relatos populares Hay muchas cosas que en realidad son posiblemente exageraciones o hechos falsos Como ya el conocido Joaquín Murrieta era chileno El hecho es que esta parte de la leyenda ya está comprobada que es falsa No se tiene constancia de la existencia de algún Joaquín Murrieta proveniente de Chile en estas tierras Este mito surgió posiblemente gracias a la traducción de un libro sobre el mismo Joaquín Es cierto por un americano, el periodista Cherokee Ronin Regal Traducido al francés y del francés al español A manos de un hombre chileno A quien se le atribuye concederle la nacionalidad chilena al personaje Pues en la versión en inglés o en francés nunca se menciona ese dato A tal grado va esto que el propio Pablo Neruda llegó a mencionar esto en una de sus obras De hecho cabe mencionar que gran parte de este libro es sacado de leyendas populares Según algunos de las más fantasiosas Y basándose en esto hay incluso quienes afirman que el asesinato y violación de la esposa de Murrieta Al igual que la venganza que tuvo También fueron parte del libro y no de realidad histórica Otro dato que en ocasiones se menciona es sobre la participación de Joaquín Murrieta En una oposición al gobierno de Estados Unidos Con el intento de recuperar la llamada Alta California para México Siendo en ocasiones un miembro de estas y en otro el propio líder Lo cierto es que no se tiene ningún documento o argumento lo suficientemente sólido Para afirmar que esto fue real Además no hay manera de comprobarlo Por ello los historiadores ponen duda de esta versión Tal vez debí mencionar esto en un principio Pero no es tarde para comentarlo Gran parte de lo que aquí es presentado es el consenso de los hechos del personaje en sí Podríamos decir que es lo más aceptado de él Pero esto no quiere decir que sea completamente cierto La novela sobre Murrieta por el periodista americano No es en realidad 100% histórica Mucho de lo que es ahí mencionado es posiblemente sacado de relatos populares Lo que quiere decir que mucho de ello no tiene fundamento Y una parte de la historia de Murrieta mencionada aquí también aparece en la novela En esta pequeña biografía del personaje en realidad hay mucho mito sobre el mismo Recalgo en algo Esto no significa que lo anteriormente mencionado no sea verdad Tiene más o menos la misma posibilidad de serlo o no Sin embargo no hay una autobiografía escrita por él Que nos diga que es completamente cierto o falso lo aquí mencionado Solo nos queda especular hasta que una investigación concreta pueda sacar a la luz la verdad de Joaquín Murrieta Entonces ¿Qué es lo que era verdad sobre este personaje y qué no? En primer lugar era mexicano y no chileno No fue parte de una resistencia con el fin de recuperar California para México Fue un forajido mexicano en territorio estadounidense Como realidad se dedicó al contrabando de caballos desde Estados Unidos a México Y finalmente le robó a los americanos con su banda a los Joaquín Y repartió su botín con mexicanos Pudo o no haber muerto en ese tiroteo y el resto es historia Antes de finalizar me gustaría que ustedes luego de ver este video Fuera en internet o a fuentes escritas a buscar más información sobre este hombre Y que no se queden con solo la información que yo he dado Sino que investiguen por cuenta propia en más de una o dos notas Pues lo que en una nota se diga puede ser complementado o corregido por otra También para de este modo poder complementar la información dada en este video Por si alguien gusta leer algunas de las notas o páginas de las que yo obtuve la información Estaré dejando algunas de ellas en la descripción del video Quiero mencionar que algunas de las notas en las que investigué Se contradicían las unas a las otras o mencionaban datos diferentes a los anteriores Quisiera decir que es muy importante verificar de dónde son procedentes las fuentes sobre las que estamos leyendo Pues en muchas ocasiones pueden mantener contenido erróneo en sus páginas Y de aquí es la importancia de buscar en diferentes fuentes para poder corregir o complementar el tema del que se esté tratando Me gustaría que me dieran sus opiniones en los comentarios Para de ese modo poder realizar una especie de debate en los mismos Siempre respetuosos recordemos de la opinión de los demás Así que sin nada más que decir diciendo esto todo por el momento Nos vemos en la próxima